Música Empezamos con la categoría de las 50 El primer lugar para las 13 es Víctor Para Víctor Es un premio de los que están en Víctor Víctor, mamá, se le queda Vamos a ver Sobre, sobre, sobre Vamos a ver Vamos a ver Víctor It's I Love Y si no es Dios que no la llame Me encantan todos los detalles Y ahí es donde entro yo Sus quedantes De empresarios a traficantes No me asustan el sol con nadie Conmigo vas a estar Y ya no sé por dónde empezar No pudo más que un instinto animal Cuando yo le ocupo comprar Un besito, nada más Le mando dinero a tus papás Nuevo el mundo si es por ti no más Tú eres madrón en la actualidad Mi güerita Flor Rockstar Que sepa cuánto te quiero Y su compa Oscar Más Bolsa Virgen Me pegué un tiro pa' comprarla No te preocupes por la lana Tú vales eso y más Lady Gaga Cuánto más sin tus concha en pañal Lo dirás rápido Todos en pañal Me desalmane Me desalmane Y ya no sé por dónde empezar Tú domaste mi instinto animal Cuántos roles te ocupo comprar Un besito, nada más Le mando dinero a tus papás Nuevo el mundo si es por ti no más Eres madrón en la actualidad Mi güerita Flor Rockstar Mi güerita Flor Rockstar Mi güerita Flor Rockstar Mi güerita Floral Mi güerita Flor Gott Mi güerita Flor Rockstar Mi güerita Flor Bell Mi güerita Flor Rockstar Mi güerita Flor Riot Solo te preocupes por ti Gracias por ver el video.